Bien, algo muy recomendable en este sentido es que vayas encontrando en la clase tu propio ritmo, de tal manera que no nada más es seguir el ritmo del instructor o de la instructora, sino que encuentres tu propio ritmo, vas a notar que hay ocasiones en que llegas a la clase con mucha energía y puedes seguir el ritmo del instructor, puedes hacer todo y habrá ocasiones que no tengas el mismo nivel de energía, por lo tanto ese día tal vez necesites hacer los movimientos más lentos o tal vez necesites hacer pausas en momentos donde tú lo consideres, entonces escucha mucho tu cuerpo, pero siéntete en la libertad de hacer una pausa en cualquier momento que lo necesites. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!